y inmediatamente vámonos con el horóscopo personal de hoy jueves aries del 20 de marzo al 18 de abril en este año 2022 te tomarás el tiempo ahora ese que tú necesitas para distraerte las tareas del hogar la rutina del diario vivir te van a llevar a tomar decisiones importantes tus números de suerte para hoy son el 19, el 48 y el 44 Tauro 19 de abril al 19 de mayo pon alto a una relación sentimental que desde el principio dio muestra de tener problemas aunque de momento te sientas engañada decepcionada no pasará mucho tiempo para que te recuperes tus números de suerte para hoy son el 49, el 12 y el 32 Géminis 10, 20 de mayo al 19 de junio es momento de enfrentarte a lo que sea con la verdad y te sentirás liberada y te sentirás liberada emocionalmente de una nueva carga dedícale más tiempo de calidad a tu salud a tus seres queridos ser sincero ser sincero con tu pareja dile la verdad lo quieres o no lo quieres tus números de suerte son el 16, el 4 y el 30 cáncer 20 de junio al 21 de julio alguien cerca de ti no te está siendo sincera y esto te está todo aquel que está llegando a ti te está aprovechando de tu buen corazón lleva a cabo algunas investigaciones que te están engañando tus números de suerte son el 7, el 36 y el 2 leo 22 de julio al 21 de agosto lo relacionado con el amor con los estudios con tu trabajo entra en un periodo de estancamiento dejarás saber a todos tu descontento y tus números de suerte son el 18, el 29 y el 15 virgo 22 de agosto al 21 de septiembre este será uno de mucha actividad lo quieras o no lo quieras este mes que viene prepárate para lo mejor orgánizate desde temprano para que puedas enfrentar exitosamente la actividad que te espera tus números de suerte son el 20, el 15 y el 5 libra 22 de octubre del 22 de septiembre al 22 de octubre tiene en estos momentos muchos planes en tu mente lo que te indica que debes de organizarte para poderlo llevar a cabo alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible y tus números de suerte son el 29, el 8 y el 21 escorpión 23 de octubre al 20 de noviembre sorpresivamente te recuperas de cualquier problema económico que pueda estarte afectando después de un tiempo de trabajar fuertemente siendo fiel a tus metas a tus propósitos ahora te toca descansar tus números de suerte son el 11, el 40 y el 31 sagitario 21 de noviembre al 20 de diciembre toma las cosas con calma tienes la mente fija en alguien que hace poco conociste cuídate mucho en el amor y tus números de suerte son el 2 el 2 y el 3 capricornio 21 de diciembre al 18 de enero gozarás hoy de mayor paz mental ya que te sentirás en control de tu vida el haberte alejado a tiempo de la compañía de personas tóxicas ha sido tu mejor estrategia cuídate de aquellos que dicen ser tu amigo podrían ser tu verdaderos enemigo y tus números de suerte son el 6 el 50 y el 14 acuario 19 de enero al 17 de febrero todo se torna ahora color de rosa en lo relacionado al amor si tú tienes pareja esta se mostrará mucho más amorosa y comprensiva la comunicación entre tú y ese alguien especial podría ser hoy llámalo búscalo y tus números de suerte son el 33 el 12 y el 7 pisis 18 de febrero al 19 de marzo el amor los estudios el dinero fluye fácilmente hacia ti la suerte está de parte tuya pero también tiene que añadir que te has esforzado en llegar a donde estás ahora el amor se acerca a tu vida cuídate y tus números de suerte son el 32 el 1 y el 46 hasta mañana si Dios quiere así es que ya lo saben gobierno de Canalda